Bienvenidos a mi canal, yo soy Cris y el hermano de Eva, hoy vamos a hacer el texto de la cuarentena Tanto de bla bla bla, vamos a comenzar ¿Quién es el más desordenado? Eva ¿Por qué? Porque Toro lo avienta ¿Qué dicen? Porque pues siempre ando a dejar, le vale que le diga, ordena por favor, cuando haces un muglero pues, yo siempre tengo que levantar todo lo que deja en el piso ¿Quién es el más desordenado? Yo, porque siempre ando levantando las cosas de que tengo, ya le sé que, y pues mis cosas por las que me gusta, al menos tener mi cuarto ya ordenadito Yo ¿Qué significa eso? ¿Hemos aplicado? El más aplicado soy yo, la verdad chicos, porque mi hermano anda con el bot y pues nos dice a mí esta cosa ¿Alguien venga a ayudarme o algo así? ¿Quién es el más? Yo Porque a cada rato quiero comer una cosa, o sea, me da de comer una cosa y le quiero comer otra cosa a cada rato Mi hermano, porque les sirven a cada rato y pues, luego este va que a poner unas galletas, le eche con chocolate ¿Quién es el más de los juegos de neta? Pues, todavía no vemos quién gana más de ella, pero nosotros vamos muy bien en los juegos de neta y pues, ganamos amos Perdón, para el nudo que yo vi ¿Qué es lo que nos dice? 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 Emma Emma por el agent 3 siempre me gana en todo, o sea, porque yo no me sé las reglas del agent 3 y del Jenga más o menos me sé las reglas Yo Yo porque como que me despierto un poco más temprano que Emma y siempre cuando me levanto prende el ex-loss Yo no Yo Emma Emma porque cada vez que hago algo, hago algo mal que no es, o sea, me regaña Yo Mi hermano Se me hace que Me extraña Yo El que es mi hermano se baña Pues, no sé, como que Los dos nos bañamos Yo Aunque no sepa cocinar, al menos hago lonches Al menos hago esfuerzo de hacer algo Como una Mimicomidita, al menos algo Yo ¿Qué cocinas? Lonches ¿Qué te parece estar en cuarentena? Un poco mal Porque en la tres etapas no puedo salir por nada Pues la verdad, así, de que soy fan, no No, no tan fan porque cancelaron clases y está muy fuera la situación Pero Con los ejercicios que nos ponen en casa Los profesores como a mí Se me hace que Pues, de un lado de que, pues Esemos así en cuarentena para no infectarnos está bien Y de otro no Porque, pues Se me hace muy triste la cosa de Que mucha gente Anda infectándose muchísimo Y, pues Como que estoy más o menos de Lo de estar en cuarentena Durante la cuarentena Para que no se aburran en casa Pues Si Unos tienen como Una mascota o algo Que También se Obvio se laven las manos Y pueden jugar con su perro Conerse, pues A pintar A escribir un guion Un cuento Lo que ustedes quieran hacer O sea Como sus habilidades Si a ti te gusta cantar Ponte a cantar O sea Lo que a ti te gusta hacer Hazlo Pues Es tu oportunidad de hacerlo Y yo lo recomiendo Andar en familia Y jugarme Juegos de mesa Pintar Escribir Hacer un cuento Todo eso Y no olviden de siempre Cuando terminen de jugar Con su perro Lávense las manos ¿Qué se refiriría A un apocalipsis zombie Y cómo lo harían? Pues ¿A qué? Pues No sé Pero Este Ese creo que sería Yo y mi hermano Porque Y mi familia Porque pues nosotros Como jugamos Plans vs zombies Sabemos Y como jugamos juegos Así de Así Chilos de Eliminar almenigos Y pues Seguirlas así Hasta terminar Como el fortnite Plans vs zombies Muchos juegos así Creo que Yo y mi hermano Porque pues Como sabe mucho jugar Así en simulacos De Plans Muchos Creo que nosotros Estaríamos ya De sobre pervivencia Porque O sea Como jugamos En el fortnite Eso como que En un apocalipsis Hombre Si en un día Que llegue el apocalipsis Nosotros Ya estemos así De cada distancia Esta sí que está Yo Y como lo harías Mata Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Dale like Compartir Activa la campanita Este Si les ha gustado Muchisísimo Este Por favor Apoyen mucho este video Y pues Seguidme en TikTok Dejad Este Seguidme en Instagram Facebook Y bajad mi aplicación Adiós chicos